Qué maravilla, qué maravilla, mira esto Allá va mi peque Muy buena gente, en plural a todos, soy Julián Treiner Y bueno, nada, quería hacer un vídeo rapidísimo Mientras estoy sacando a pasear a mi niño Hoy, miércoles 29 de abril Estamos todavía en la cuarentena, en el confinamiento Se puede sacar a pasear a los niños, por eso estoy aquí No hay nadie más Nada, simplemente quería dar un mensaje de ánimo Pero de precaución Precaución para todos los runners, corredores, deportistas, triatletas A partir de este sábado A partir del sábado, día 2 de mayo Aquí en España, yo estoy en Granada, Andalucía, España Por lo menos aquí en España, se permite salir a correr Y lo que quiero decir es precaución a todos los runners Sobre todo a la gente de un nivel medio A los que antes corrían mucho Que podían correr maratones y entrenaban fuerte Y se han venido abajo, como todo el mundo en esta cuarentena Que es lo normal Les quiero decir mucha precaución Y esta primera salida, que va a ser una locura Que va a estar todo el mundo No volverse locos Nuestros cuerpos se han desadaptado en el confinamiento En tanto tiempo en la casa Hemos hecho deporte, hemos corrido Pero no tenemos el fondo que teníamos antes Nuestras articulaciones seguramente no están fuertes como estaban antes Entonces, precaución Que salgamos a correr Sí, todos, todo el mundo Pero con precaución A lo mejor no hacer una tirada larga De primera Sino alternar momentos de carrera Momentos de andar A los que son principiantes Pues perfecto Que salgan Que se pongan a andar Que disfruten A los que son super pro Pues que ni me escuchen Pero a todo el resto que estamos en el medio Atletas que alguna vez han rendido bien Precaución A ver, he perdido a mi niño Debería estar aquí Habrá seguido para adelante por el camino Lo voy a buscar Solo eso, gente Ideal alternar Tiempo 5, 10 minutos Trote 5 minutos Caminando Andando Ir alternando Y así sumar Que seguramente nos permitan Una hora en total Pues esa hora Hacer eso People's Se ve la luz al final del túnel Esto es una pandemia Una crisis mundial Y vamos a salir adelante Y seguramente Más fortalecidos Con algún aprendizaje De todo este tiempo que pasamos De estar pensando cosas Seguramente nos llevamos un aprendizaje Ánimo Y pronto Más vídeos Que ya vamos a estar en la libertad Y podemos volver a correr A nadar En bici Y todo Venga Hasta luego